Las lluvias de los últimos cuatro días en Nicaragua, producto de dos centros de bajas presiones, dejaron cuatro personas muertas y más de 5.000 viviendas anegadas, informaron las autoridades nicaragüenses este lunes. Las precipitaciones afectaron a más de 24.000 personas en 73 municipios de 13 departamentos del país, dejando 5.436 viviendas afectadas, de estas 5.260 con anegamientos, 24 destruidas y 152 con daños parciales en techo o paredes. Según el reporte oficial, los departamentos más afectados con viviendas anegadas son Managua, Granada y Chinandega. De las 2.818 viviendas afectadas en Managua, el 83% corresponde al municipio de Tipitapa. A nivel nacional, el 96% de las personas evacuadas en albergues temporales también son del municipio de Tipitapa y el 95% de las personas auto evacuadas pertenecen al departamento de Chinandega. El Ministerio de Educación Minet informó hoy que unas 60 escuelas resultaron dañadas por las lluvias persistentes que afectaron entre el jueves y el domingo pasado.